Vamos a ver qué está haciendo mi Pepino. ¿Quién es esa chatuya? ¿Quién es esa chatuya? ¿Qué noche vi? ¿Quién es ese bebí? Hola, aquí vive Pepino, disculpe. Buenas tardes, buenas noches. Ay, mamá, llegaste muy tarde, mamá. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa, mi amor? A ver, prendo la luz porque no te veo. Narita de nada. Ay, con el chupotón, mi bebí. ¿Cómo no tomaste agua, Pepino? Ni agua ni comida. ¿Qué estás anoréxico? ¿Estás anoréxico, papi? ¿Es usted un anoréxico como la mami? No, ni lo peinita yo. Hola, mi vida. Hola, mi amor. Hola, mi cielo. ¿Estás feliz de verme? ¿O de qué quieres que te abra el pórtico? El pórtico. Ay, mi vida. O sea, ¿quieres más abierto el pórtico que a la mami? ¿Quieres más abierto el pórtico que a la mami, Pepino? ¿Problema? Ay, vueltas y 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 vueltas. Y vueltas y vueltas y vueltas. A lo mejor quieres hacer pipí y la mami no te entiende. A ver, ¿qué es lo peor? ¡Ay, qué bárbaro! Hola, mi vida. Hola, mi amor. Hola, mi cielo. Ya llegué, mi vida. Ya llegué, mi amor. Ya llegué, mi cielo. Ya llegó la mami. Ya llegó la mami. Ya llegó la mami. La mami llegó. Ya llegó la mami del abandonado, del abandonativo. Ay, mi vida. Gracias por esos besos, mi amor. Gracias, mi vida. ¡Llegó la mami! A la vio, a la vio, a la vio, bomba, pepino, problemas, ra, 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 chiquitín, chocotón, chocotón, tun, tun. Llegó la mami, llegó la mami, ra, ra, ra. ¿Te da gusto, papi? A la vio, a la vio, a la vio, bomba, la mami, la mami, la pepino. Ay, 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 linga, pinga, 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 calamao, mi linga. Déjate abrazar. Ven, te abrazo. Pepino, te abrazo. ¿Qué es eso? Una vacatora. Te abrazo, pues, no que me extrañaste, pues, pepino, problemas. Ven. ¿Estás tapando la cámara, hijo? Hijo de mi vida. ¿Estás tapando la cámara, papi? Sí, papi. Ay, qué rico beso, mi bebé. Mi bebé, te atrapo, te atrapo, te atrapo, mi bebé. ¿Eh? ¿Quién es mi pedacito de oro? ¿Quién es mi pedacito de oro? ¿Quién es mi pedacito? ¿Me extrañaste, pepi? ¿Etrañaste a la mami? ¿Etrañaste a la mami, papi? ¿Eh? Sí, papi. Sí, mi vida. Ven. Vamos a quitarnos estos zapatos que ya no los aguanto. Ya no los aguanto. Adiós.